Con su venia, señora presidenta, compañeros y compañeras, el Congreso debe de ser un espacio proactivo que identifique los temas de mayor importancia y trascendencia para fijar con oportunidad, una postura que proteja la democracia y la equidad en estas elecciones. El PRD pone en su consideración el tema de la entrega de televisiones como un tema fundamental por la intención que tiene hoy el Ejecutivo de plantear de hacerlo en etapa electoral y por eso planteamos que en esta etapa se establezca una veda. No estamos planteando que se cancele la entrega de las televisiones a millones de hogares de bajos recursos, en los cuales es necesario el apoyo para que no se vea afectado el programa de apagón analógico. Lo que estamos proponiendo es que se cambie el calendario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, esto para garantizar que no se haga mal uso de este reparto y sea de manera discrecional. No podemos ser ingenuos, no importa que las cajas en que se reparten las televisiones traigan una leyenda. El problema es que los funcionarios federales están haciendo un reparto de un bien material en millones de hogares a partir de padrones que se identifican con Cedesol y no existe la confianza en que se actúe de manera parcial y favorable por parte del gobierno y también por parte del partido que lo está haciendo. Lo conocemos y lo sabemos cómo operan. De manera paralela a la vista para entregar las televisiones van, desarrollan un operativo de promoción a favor del gobierno y del PRI. Lo que acostumbran hacer es llegar y decirle a la gente que los de quienes lo reciben que es un apoyo por parte del gobierno federal o del presidente de la república. Además, resulta que la entrega se hace en un año electoral a unos cuantos meses de que se elijan diputados federales en 17 entidades, que se renuevan también congresos estatales y gobernadores. Francamente, esto se vuelve un descaro. La solución que recomendamos y que es necesaria discutir es que se pueda modificar este este calendario. Nada va a pasar, ni hay ningún problema que las televisores que se tenían programadas para repartir en los meses de proceso electoral, se repartan en cuanto se realicen las votaciones total, no se van a echar a perder. El apagón analógico está programado para el 31 de diciembre de este año. Esto no, esto significa que el único esfuerzo que tendrá que hacer el gobierno es repartir las televisiones en los casos siete meses que va de junio al último día del año. Este ajuste al calendario del trabajo lo puede hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin afectar ni cancelar el beneficio de la entrega de televisores, pero abonaría a dar certeza, equilibrio y confianza al proceso electoral. Los invitamos a actuar de manera proactiva y oportuna. Por supuesto que vemos con simpatía otras propuestas tendientes a que exista una supervisión ciudadana o que tomemos notas de las características y los precios de las televisiones que se entregan, pero pensamos de forma simultánea que hay que concretar la atención en una medida simple que impida de forma efectiva y directa el riesgo de sesgos partidistas en campañas paralelas en promoción del voto. No esperamos a que ocurra lo de siempre, no esperemos a que se les den los condicionamientos y la promoción a favor de un partido de manera paralela para violar la ley. El texto que proponemos es que la la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la propuesta que hacemos, perdón, es que esta Secretaría suspenda la entrega de televisores a partir del primero de febrero y se reanude después del ocho de junio. Mandemos un mensaje que la Comisión Permanente está atenta y plantea un exhorto sencillo para resolver un problema que puede hacerse muy complejo. Es cuanto, señora Presidenta. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.